Soy Gastón Loiano. ¿Qué hago? Tantas cosas. Hoy trabajo para Tisch y yo soy miembro del equipo artístico. Tengo dos salones. También me gusta mucho poner música. Mi hobby es ser villegue. El rojo. Me gusta el rock con una tendencia más al pop y la música electrónica que es con el que trabajo y una pasión. Es una pregunta difícil. Hernán Cataño para mí dentro de la música electrónica es un ejemplo a seguir. Y en el rock creo que los Beatles marcaron con un camino. ¿Uno de los dos? No, no podría. Uff, algo muy difícil de explicar pero que se vive intensamente. Creo que un vinito, un buen whisky, un tequinita. Mi casa. Siendo bastón. Mal consejo, que me vengan a ver a cualquiera de mis shows. Un buen consejo, nunca bajar los brazos a pesar de las caídas. Los errores son la mejor manera de aprender. Así que acometer muchos errores porque así podemos crecer.